Me mira y me mira Me mira y me llora Me dice mi hermana Porque te enamora Guitana de ti me río Guitana de ti me río Porque tú estás sufriendo ahora Lo que yo he sufrido Lo que yo he sufrido Entré por Valladolid Salí por Caole y la silla Entré por Valladolid Salí por Caole y la silla Buscando con un candí Tus ojos pa yo que de 잊en Ya turugú Ya turugú Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Yo soy gitánito moro Y vengo de casa ablancao Tengo perdiente moro No hay Y mi volita y clava Me dio De cierto que iba a ninguno La llevo a regalar Me mira y me mira Me mira y me llora Me dice mi hermana ¿Por qué te enamoraba? ¿Por qué te enamoraba? ¿Por qué te enamoraba? ¿Por qué te enamoraba? Muchísimas gracias De verdad ¿Por qué te enamoraba? ¿Por qué te enamoraba? Gracias.